Vallenatos románticos, los que marcaron tu vida al estilo de El Team Todo Terreno Lo siento, adiós, no te necesito y te odio y nunca te necesité Contéstame Dios por favor, Todo Terreno Si ha sido bueno, ¿por qué? Lo que me hacía feliz, Todo Terreno Hoy no lo puedo tener, ¿por qué no me hice querer? ¿De quién fue mi adoración? El Team En el libro puedo aprender, Todo Terreno Las leyes que hablan de amor, ¡te amo! En el novado lo mejor de ti El Team Todo Terreno Dejando a los demás, mascando el agua El Team Todo Terreno Con la música inoxidable que expande tu memoria Que expande tu memoria Amor llegaron los luceros a mi balcón El Team Todo Terreno Preguntándome al oído, ¿por qué estás llorando? Respondí con la tristeza de mi corazón Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron DJ Nelson DJ Joan Cervello Paola de la Pena Joan Cervello Así te quiero mi vida Sin miedo al éxito En el silencio pregunto Si aún de estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel Que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres El ti Todo terreno Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillo Es un cosquillo Un no sé qué Que recorre mi alma Y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada En la vida podrá separarnos Diseñando Lo más bonito en la vida Cover y Flyer Es querer Con todo el alma Michael Es brindarle a quien nos ama La felicidad sentida Por Eva fiel del corazón El otro nivel Para adorarla sin medida Comprenderla sin su vida Porque una hembra se engalana Y demostrándole con ganas Todo el precio de su amor Si te pido una caricia Di que sí Que me entregas toda tu alma Con tu amor De mi parte ya no seré el colibir Que vivía de rama en ramas De flores En ti todo terreno Vivirás lo más contenta Muy feliz Orgulloso entre la gente Estaré yo Comprendo que desde que llegaste a mí Horizontes de ternura Mi alma yo Hoy comprendo por qué Gente sufrida Buscándose feliz Viven llorando Por eso de tristeza Voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Por eso de tristeza Voy cantando Los versos más bonitos De mi vida Está mezclando Siento que el alma Siento que el alma me pesa Perdóname Te suplico que me escuches Por lo menos esta vez Si has llorado Fue mi culpa Reconozco que fue así Pero no me ates las manos Con tu olvido Con el alma te lo pido Perdóname Yo también sufrí bastante Por tu ausencia Y en tu adiós Desperté cada mañana Intentando ser feliz Si no crece en mis palabras Pregunta a la soledad La que fue mi confidente Cuando no estuviste aquí Ha pasado tanto tiempo Y te juro Para mí ha sido duro El intentar sonreír El creativo de Guayana Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida mientras vivas Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida mientras vivas Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Y no me olvides por favor El team todoterreno Luisa y Natalí Las medisas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arrumó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor El creativo El creativo Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pesas Y tú sabes que nunca lo haré Joan Cedeño Joan Cedeño Ahora vienes tú Seguir sufriendo Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya pinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Popela El team todoterreno Humilde y original Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mi Ay decía cielo te amo Pa mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que De ti guardabas Tus credenciales Una foto Y tus cartas Y se escapó Esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste Dime en esa nota Y dime que ha salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay ven ven Si no es así Ven también Y si es así Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que ha salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Todo terreno Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mi Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así El team Todo terreno Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise El creativo Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Joan Cedeño Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Mi gran amor Que tanto recuerdo Estás escuchando La mejor música A cargo de El equipo Todo terreno Eres mi amor El team Todo terreno Tienes que darte cuenta Que no te miento Que mis palabras nacen En realidad Quiero sentirte mía Y ser tu dueño Porque sinceramente Es mi ansiedad Dame la oportunidad De hacerte feliz Feliz en la vida Porque yo sé valorar Lo que es un amor Lo que es un cariño Y es por ti Mi amor Mi amor Que estoy aquí Mi amor Por ti Y es por ti Mi amor Mi amor Que estoy aquí Mi amor Por ti Corazón Yo sería como el viento Libre Libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro Que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte No lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando no quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor Te daba Tanto amor Pero a ti no te puedo confinir Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser Dueño de tu amor Guardiando un corazón Sin medidas Ver tus ojos miel Filarme en su intención Tiene ese gran amor Que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo Mi ilusión Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos En ti Todo terreno Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez El Team Todo Terreno Alonso Reyes y Alfonso Quintero Nuestros amigos DJ Joan Seveño DJ Nelson Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Los engaño a nuestro amor Jure quererte por siempre Es creativo Hasta el fin de nuestros días Es creativo Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Joan Seveño Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Música ¡Ay hombre! Luis Ernesto y yo Vámonos en Benegí Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Música Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Música Pero también Hay tanto amor Para ser feliz Quieres dañar lo más duro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí El TIN Todo terreno Somos los que tal En este oficio